Prefiero pararme primero en el caso de Natalia Borges, esta pareja, esta modelo brasileña, pareja del Pocho Lavesi. ¿Cuánto tiempo compartieron juntos Natalia Borges? 4 o 5 años, ¿no? Menos, me parece. Menos, porque tuvieron rupturas en el medio. Es cierto, con muchas idas y vueltas. Lo cierto es que termina la relación muy parecido a como terminó la relación con Janina Escrepante. Pese a que Janina Escrepante, hay que decirlo, tuvo una relación mucho más larga de 10 años. Y lo llevó a la justicia. Se interrumpo solamente para preguntarle a Cazorla. En el caso de esta historia, ponele que hayan estado 3 años juntos, ¿le corresponde algo en compensación a Borges? Mirá, la compensación económica es una búsqueda de un equilibrio. Es una fórmula que tiene la justicia, que si lo planteás bien y demostrás que en la situación en que te dejó la persona que se divorció, para decirlo el alimentante o el fuerte económicamente de la pareja, sí le corresponde. Algo le correspondía bien. Se habla de que habría habido varios episodios de violencia, no solo este que ella habría denunciado en Nueva York 2021, que denunció ahora hace pocas semanas, sino también se había corrido la bola, creo que Pochi seguramente está al tanto, de un supuesto episodio en Ibiza, donde ella lo iba a denunciar y él más o menos que se tuvo que escapar, porque, bueno, corría cierto peligro de ser detenido en España. A ver, ¿qué fue lo que pasó, Pochi, en Ibiza? Habría habido un episodio en Ibiza donde ella creo que tuvo la intención de hacer la denuncia, de hecho la habría hecho y él estaba prófugo, la policía lo fue a buscar y no estaba. ¿Y al final se asentó esa denuncia o se la llevó el tiempo? A mí lo que me llegó, de una muy buena fuente, es que ella, puntualmente en Ibiza, habría hecho denuncia. Y pasó este hecho. Bueno, ahora la desalojó, ella vivía en un departamento en Nueva York, de hecho, Janina Escrepante está reclamando, entre otros bienes, parte de ese inmueble de Nueva York, diciendo, estuvimos 10 años juntos, está haciendo un juicio de compensación económica, que por esas cuestiones que tiene la justicia argentina, tramitaba en un juzgado el número uno de familia de Pilar. La jueza fue removida por corrupta, aunque ustedes no lo crean, y el juicio, más o menos, que tuvo que volver a empezar, se trasladó a otro juzgado y ahora están esperando un montón de exhortos que no solo van atrás de los bienes de la Bessi, si es que existen, sino también que hay un exhorto enviado de Italia, a un hospital de Nápoles, donde supuestamente Janina Escrepante habría sido atendida producto de la agresión del pocho, la Bessi, que ha cambiado mucho desde aquel bidonazo, ¿se acuerdan? A Sabela, en pleno Mundial, donde era el hombre más simpático, muestra otra cara.